Más de un millón de suscriptores para tu publicidad, las noticias más relevantes de la escena nacional Estás en el lugar correcto si también amas el rap, Music Rat Food, carnal es el canal ¿Qué tal banda? Bienvenidos a un nuevo video para el canal Hoy vamos a hablar de Josh Bones y del FTSM, que en paz descanse Esto se trata, el contexto es el siguiente, no, se estuvo divulgando mucho en redes Que Josh Bones, voy a decir las cosas como son, que supuestamente Josh Bones era amante del FTSM Y pues obviamente la familia del rapero está pasando por un mal momento Y con esto más, la rapera obviamente también está pasando un mal momento Por lo que la están involucrando, no, y más que nada de la seriedad del asunto Salió por eso ella misma en sus redes sociales a desmentir esto que se está circulando en redes sociales Otra cosa también es que la persona que está divulgando estas cosas No voy a decir su nombre para no darle más foco Pero es una persona que ni siquiera es de este país Ojo, no tengo nada en contra, ni tampoco digo que porque eres de otro país no puedes hablar del tema Si no que esta persona, repito, es de otro país y va por sus redes diciendo que va a hacer justicia por el FTSM Cuando ni siquiera puede hacer justicia realmente por él Ya que no es de este país y todo lo que él saca y dice Pues nada más es para generar contenido en sus redes sociales Ni siquiera lleva nada a la fiscalía o a lugares correspondientes Para poder hacer de esa manera justicia para el rapero Es por eso que mucha gente le está creyendo, no, todo lo que esta persona saca Porque va con esa fachada de que supuestamente está buscando justicia para el rapero Pero pues bueno, no, nosotros que tenemos mucho tiempo ya, muchos años en este rollo Sabemos cuando las personas simplemente están buscando un beneficio propio Y en fin, nada más quería dar mi opinión respecto a ese tema Y pues veamos lo que la rapera Joss Bones dijo respecto a lo que se le acusaba en redes Veamos Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, pues yo aquí otra vez de pasadita Y esta vez es porque necesito hablar de algo Digo, no quiero hacerles el cuento largo Pero justo hoy me enteré que anda rolando, circulando un post No sé quién lo publicó, no sé quién sea, no me interesa Pero se me hace de muy mal gusto que a estas alturas estén haciendo este tipo de cosas Y que la gente se lo esté creyendo Habló de un post que está hablando de que literalmente yo tuve como alguna relación amorosa con Lefty Y quiero aclararlo, no, no pasó Él fue mi hermanito, es mi hermanito Y como toda la familia alzada, siempre fue así Pero sí me molesta un poquito O más bien mucho Porque al final del día los que están lastimando Pues es a la familia Y me da mucho coraje que ese tipo de contenido Esté circulando Y aparte de eso se lo están creyendo chicos De verdad Eso es lo que yo les decía, ¿no? Están afectando directamente a la familia del rapero Y lastimosamente, como lo dice Joss Bones Hay mucha gente, demasiada gente que es muy crédula Y se cree literalmente todo Les digo, ¿verdad? Mínimo que les pongan la prueba No una prueba Suponiendo a una foto de ellos besándose Cualquier cosita Digo que digas tú Ah, sí, es verdad Pero no O sea, simplemente porque fulano lo dijo Ya se lo están creyendo todos Y pues no está chido No, también hay que tener un poquito De conciencia y de cerebro para crearte algunas cosas Hay que darle respeto a la familia No saben por lo que están pasando De verdad Deberíamos de ponernos un minutito En su lugar Y dejar de pensar tonterías Porque de verdad Es de muy mal gusto De verdad No sé quién lo publicó Seguramente el que lo publicó Ni nos conoce Ni conocía a Lefty Ni conocía a nadie Entonces Pues nada Quiero Quiero que por favor Sean un poco más sensatos Respeten más el luto De las personas Que de verdad Estamos Están sufriendo por esta pérdida Digo Yo soy la amiga Yo fui la amiga Pero yo no fui la hermana Yo no fui la hija Yo no fui la mamá Yo no fui la esposa Y creo que como tal Deberíamos de comportarnos Y quedarnos callados Porque de verdad No saben Lo que están ocasionando En personas Que sí respetaban a Lefty Que sí amaban a Lefty Y si de verdad Fuiste fan O lo quisiste de alguna manera O lo conociste de alguna manera Creo que Lo mínimo que deberíamos De estar haciendo Es quedarnos callados Por las personas Que sí están viviendo Un luto De verdad Fuertísimo No quiero ponerme a pelear No quiero ponerme a hablar de más Porque no me corresponde Pero sí me corresponde Pues decir que está Es de muy mal gusto Que estén subiendo Este tipo de contenido Chicos No que De hecho Si ustedes alcanzan A ver a A Joss Bonds Se ve realmente afectada No Muy afectada Por lo que le Por lo que le están acusando Más que nada Le repito La persona que está creando Todo este rollo Es una persona Que simplemente busca Sus propias teorías Para beneficio propio Para darle más y más Y más contenido A sus páginas Y de esta manera lucrar Y hacer pues más grandes Las cosas Ahorita Pues lamentablemente El tema del FTSM Ya no se volvió una Pues algo serio Y es un circo Lamentablemente Por este tipo de personas Que cada día Sacan una cosa nueva Este Primero se fueron Contra esa Mari Acusándola a ella Ahora ya están De nuevo Con esto De que ella Era la amante De este De Lefty Obviamente son Puras mentiras Pero lo que quiero Que entiendan Es que cada día Sacan otra cosa Y otra cosa Y otra cosa Y otra cosa Para darle más vida Más vida Al 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 Caso del FTSM Y hacer un circo De que De lo que está sucediendo Lamentablemente No caigan en mentiras Enfóquense en lo suyo Hagan lo suyo Este Y por favor Hay que darle un poquito De paz a la familia Y respetarla de verdad Mi hermano Lefty Ya no está aquí Él solamente fue mi hermano Fue mi carnalito Vivimos muchas cosas Pero el respeto Hacia su familia Y hacia su esposa Siempre estuvo Entonces Por favor chicos Se los pido Ya no No circule Ese tipo de contenido Y no lo vean Por favor Porque ni siquiera es cierto ¿Sale? Los amo mucho Se apagó la camarita por aquí Pero es todo lo que tenía que decir Los amo mucho Y pues no Pero Samari No sirve a John Swan Todo el tiempo Le tuvo coraje Le tuvo celos Porque ella sabía Que ellos no tenían algo que ver Que ellos se amaban Se querían ¿Ok? Otra cosa Ella tiene videos Con todos los Los que ha participado Lefty Con el citado Con el manorteño Con otros así Otros videos Que ella tenía todo el tiempo Con todos los que había Menos con ella A ella nunca la siguió Porque le cayó En la punta Sabía perfectamente Ella era el amor Después entre dos paréntesis Comilla Mi hermano Wow Escuchen bien Mis amores Vamos a seguir Porque esto Se pone interesante Y al parecer Según me dice ella Samari sabía Que realmente No eran amigos Que no eran como hermanos Que había algo más Que había una relación Que por eso Que no la soportaba Que no la quería Y nunca quiso Absolutamente Tener ningún tipo De roce Con George Bones Aquí tenemos Un momento importante En el Lefty SM Más de un millón De suscriptores Para tu publicidad Las noticias Más relevantes De la escena nacional Estás en el lugar Correcto Si también amas el rap Music Rat Food Carnal es el canal Music Rat Food Music Rat Food Sincronización Más relevantes Más relevantes Y cliffhanger Más relevantes Homp Más relevantes Amor Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.